¡FM! Ivana Carmona Rubia de verdad Ivana de Carmona ¿Y eso por qué? Ivana de Carmona ¿Algún rey tiene ese apellido Carmona? No, no ¿Y del quilombo? Yo comenté en Instagram que ustedes hacen bonita pareja Es que si las miradas mataran De verdad, hacen bonita pareja yo dos Señores, mirenme, hay un amigo íntimo Aquí un amigo, un hermano Vincent Carmona Que él era enfermo con las chavas Hasta el pasado en vivo Se acabó eso El pasado jueves le dijo Vaya la chama, bienvenidas Las rubias, ¿de dónde? De Serbia ¿Dónde es la Serbia? Europa, eso es de antigua Yugoslavia Los Balcanes Lo que era Bosnia, Herzegovina, Croacia Eso es el norte de Europa, ¿no? Sí, sí, sí El último, nosotros pasamos por un bombardeo en el 99 Que fue bombardeado por la OTAN Luego de eso vino la división Se quedó obviamente ya cada país independiente Y nada, yo vine después de eso a República Dominicana ¿Cuántos millones de habitantes tiene? Nueve Nueve millones O sea, viene siendo casi como de República Dominicana Sí Y ese español tan perfecto Dominicano, latino Es un acento perfecto Porque quien te escucha No piensa que tú eres Serbia Es imposible Yo llegué a República Dominicana a los 14 años Ok Muy chiquita Sí Sigo siendo chiquita Sigo siendo chiquita Tiene 21 Y tiene 21 aquí Gracias Muchas gracias Yo también te quiero, Santiago Sí Por un amor Tú no pareces de 35 años Tengo 36 Ah, bueno Me chancéte por uno Me chancéte por uno Maestro, eso es la necesidad Cuando usted tiene que sobrevivir Usted tiene que aprender de la cultura Tiene que adaptarse Tiene que amarla Tiene que sentirla Y tiene que, por supuesto, hablarla igualmente Porque no es lo mismo español que el dominicano Señora, hay países europeos que son pobres A diferencia de sus homólogos De sus vecinos Por ejemplo, Ucrania es un país pobre Del este de Europa Entre otros países que están cerca de Ucrania ¿Es parte de la Unión Europea, Serbia? No No es parte de la Unión Europea Maestro, demasiado fuerte Tú lo visitas aún Tú vas Yo el año pasado duré tres meses Me llevé a mi mamá Fui a ver familiares que Por la pandemia Muchos familiares Por tema de edad Perdí personas importantes No pudo despedirme Y dije que no me iba a perdonar No volver por un tiempo prudente Y poder reencontrarme Con la familia de mi papá La familia de mi mamá Llevé a mi mamá por tres meses allá También yo tengo Un trabajo diplomático Lo cual también lo estuve ejerciendo En ese tiempo allá Entonces Nada, lo disfruté mucho Fue extraño para mí retornar después Porque cuando tú tienes el corazón Tan dividido O sea, yo me siento de verdad 100% dominicana Y 100% serbia Una pregunta Para mí es muy complicado Tocaya, una pregunta Dígame Tocayo ¿Cómo está en Ibarra? La situación más difícil Que tú viviste aquí como inmigrante Que se pueda contar brevemente ahí Muchas Quizás la más difícil Por un tema de edad Y que todavía no dominaba el idioma Era cuando mi mamá Queda en quiebra Que es la vez cuando nosotros Nos mudamos a un apartamento En Mirador Norte Y mi mamá Lo único que tenía Era una estufa Que pudo sacar fiada Y esa caja con la que vino Esa estufa Era la cama de nosotros Por muchos meses ¿Y cómo escogen República Dominicana? De Serbia a República Dominicana Mira, nosotros después del bombardeo Como te cuento Obviamente la crisis Se siente en toda la región Y yo creo que todo el mundo Que emigra de su país Emigra con lo poco Que puede encontrar Trabajo de tener Y busca un país Y busca un país Donde quizás tiene alguien Que le dice que el país Es bueno para una oportunidad De trabajo O un tema migratorio Y un sin número de cosas Que obviamente quizás Otros países te ponen Muchas más trabas Nosotros teníamos un familiar aquí Mi mamá llegó Se le presentó una oportunidad De trabajo La cual quedó mal Porque es lo que te cuento Mi mamá Pues la estafan en un trabajo Y pierde todo lo que teníamos Y en ese entonces Con lo único que podíamos tener Era llegar a esa casa Mirador Norte Que yo todavía la paso por ahí De vez en cuando Para no olvidarme de eso Y esa casa Nosotros duramos por muchos meses Con toda la ropa Que teníamos en la maleta Que esa era la sábana Y como obviamente Pues no teníamos Ni abanico Ni nada Ni sillas plásticas Nada Literalmente era Solamente esa estufa Y bueno Pero en el mapa ¿Cómo llegas aquí? Te digo Mi mamá tenía una persona Viviendo aquí Un familiar Que le dijo Es bueno para establecer Un negocio de comida Mi mamá viene con esa idea Y a los dos meses Queda emocionada Sí, porque escuchen esto Los negocios Aquí en República Dominicana Que por excelencia Si se administran De una manera Bien Bien maestros Son los negocios de comida 100% Y de bebida Y de bebida Y los americanos Con su comida no coge culo Ni con su bebida Y de hecho Te voy a decir algo Yo no me atrevería a decir Que no solamente En República Dominicana Porque yo que viví Un bombardeo Hasta en las crisis más grandes La comida es lo que más se vende Nosotros vivimos también En pandemia La gente estaba con más ansiedad De comer O sea hay un tema también De ansiedad Que la gente tiene Necesidad de consumir Ciertas cosas más Iván ¿Y cómo tú pasas De pasar hambre Y tu familia Y todo eso No hablar bien el español Y hoy en día Estar muy estable Y dominicanos Que tenemos acá Que se viven quejando de todo O sea ¿Cómo tu familia Y tú Echan a palante Con tantas dificultades? Bueno mi amor Yo creo que primero Porque en mi casa Han quebrado muchas veces O sea Yo muchas veces Toqué fondo económico Muchas veces Cuando te digo esa Te digo incluso Cuando para la gente En el medio Uno estaba muy bien Yo tenía que salir A entretener gente En la radio En televisión Y yo tenía seis meses Con la luz corta De mi casa O sea hay un tema de Hay un tema de Cuando tú aprendes Quizás yo crecí en un país Donde toqué fondo también Donde vive un bordeo Donde tú te tienes que ir Con lo que tú tienes puesto ¿Y cuándo tú ves la luz Entonces al final del túnel? Es que yo nunca Es que ese es el problema Cuando tú estás tan ahogado Tú no puedes permitirte No ver la luz Porque si tú te quedas ahogado Sí pero ahora tú estás Más o menos Me imagino que mejor Posible Tienes cama tú ¿verdad? No no claro Yo tengo aire Estoy preocupada Por la factura de la luz Estoy preocupada Pero estoy bien Pero una cosa ¿Cómo tú eliges La comunicación? Porque sabes Que no es tan bien pagada Mira lo que pasa mi amor Yo comencé En los dueños del circo A los 15 años Cuando estaba aquí Oye chimos a los 15 No pero te tengo un dato Si Ali David consigue ese video Tu ves esto no Ivana Yo nunca hablé En los dueños del circo Porque yo ni sabía hablar Yo no entendía bien Yo no entendía bien Yo no entendía bien Yo no entendía Yo no entendía Oye lo que pasa Y hablo Tú puedes tener Una garrera exitosa No te lleves Yo tengo que ser honesta Lo que pasa es que Enrique trabajaba En una zapatería De una plaza importante De este país Mi mamá toda la vida Ha trabajado en esa misma plaza Y me vio y me dijo Mira yo tengo un programa Que aquí hay tres estés En Canal 25 Tú quieres Y yo dije Bueno vamos Cuando yo fui a los tres meses Me di cuenta que Obviamente de muda No iba a pasar Y nada Ahí entro a la universidad Y estudio psicología clínica Y simultáneamente Me voy a México A prepararme En cuanto al ámbito De la comunicación Oh México ¿Cuánto duraste en México? Mira yo duré casi un año En México Tomando muchos cursos Quizás eso me ayuda Un poquitico Con el tema del idioma Este Y después retorno A República Dominicana A poner un programa de radio Que fue Lo primero que yo arranqué O Melet Radio Yo creo que yo participé Ahí en ese programa Claro que sí Tú sabes que el maestro Tú sabes que el maestro Ha hablado mucho Acerca del físico Que la belleza Todo el tiempo La belleza La belleza Para muchos Es subjetiva Totalmente No Yo me encuentro Es subjetiva Yo me encuentro La voz de la conciencia Lindo Él es lindo Sí ¿Tú me entiendes? Pero no te lees La belleza va Con una simetría Y vamos Le encuentro Narizón Bueno Narizón al fin Tú sabes El delivery El delivery Todo el mundo Tiene su belleza Sí Claro ¿Te ayudó el físico A tú poder tener Algún tipo de 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 Claro que sí De plus Algún tipo de ventaja Te voy a hacer Rubia Ojo verde Uno te ve en Blue Mall Y uno cree que tú eres De las familias aquí Sí Claro Sí, una princesa Claro Claro Luego Llegué el sonate Hay problemas Cállate que una vez Me dejó En una institución Muy importante de este país Me dejó una vez el carro Literal Yo con un vicepresidente Me acuerdo yo Como ahora Papá Dios Es verdad Pero te ha ayudado el físico Mira lo que ha sucedido Claro que sí Pero maestro ¿Soy usted o yo? Usted decide No tú ¿A qué te le preguntaste? Te ha ayudado Te ha ayudado Te quiero maestro Perdón Ya me responde Sí, por favor maestro Mira Te voy a ser muy honesta Pero no quiero que suene Ni cliché Ni ingrata Ni nada El físico Te puede ayudar O puede ser tu peor enemigo Porque Asimismo minimiza Todas tus cualidades Y capacidades Y eso ha sido Un mega reto Tener que constantemente No me hable de eso Yo quisiera ser El tipo de Aquaman Y bruto Eso mentira Eso mentira Yo quiero ser Momoa bruto Cuando yo comencé En telenoticia O sea Estamos hablando Muchos años atrás Cuando yo estaba En conectado La gente no estaba Eran otros tiempos Señores O sea Cuando yo empecé En los medios O cuando yo comencé En esto del arte O en la vida en general El físico No era nada Yo trabajaba Como con 14 años Aquí Mi primer trabajo Era asistente De una asociación De centros de belleza Digitando O sea En una oficina Pero no maré No maré No maré ¿Por qué tú crees Que el doctor Te hizo una entrevista Y se puso nervioso? No fue el doctor Que me la hizo Yo le hice la entrevista Ah no me digas No maré No me ayudó En un país Como República Dominicana Donde solamente Rafael Corporán De Los Santos Pudo tener Un proyecto Comunicacional Exitoso Oye Monaco Y por ahí Está también Con algunos aportes Yorgi Resuelve Que hasta se curaban Con él Que él está activo De verdad Está activo Saluda Yorgi Te amo muchísimo Que Dios te dé Mucha vida y salud Y espero que algún día Tu trayectoria En los medios Sea reconocida Porque no lo reconoce No lo reconoce Porque negro Y tiene años trabajando Porque negro El moreno aquí En República Dominicana La persona de este Es como la de Santiago Matías Y este señor Que está aquí Y el maestro también Yo también Yo también Yo también También yo Sí Las personas como nosotros Lo de nosotros Nosotros Tenemos que hacer chistes En televisión Es decir que un moreno Nomás sirve para hacer chistes Oye Monaco Si hay programas De opinión Política En donde hay personas De test oscuras Que son exitosos El más informado En este país Es Martínez Pozo Señores Tolentino Pero coge su lucha Coge su lucha Para llegar ahí ¿Tú me entiendes? Sí Pero estamos hablando De televisión Ellos son radio En televisión Para tú tener Algún tipo De notoriedad Usted tiene que hacer chistes Pero te voy a decir la verdad Si usted es moreno Ok Si hable claro Bueno pero te voy a decir la verdad Hacer el ridículo Como yo hice mi programa Porque a mi nunca se me dio una oportunidad Yo creé una oportunidad Porque cuando toqué a puerta Nadie me dio trabajo Yo hice Meletradio Y yo tuve que buscar A través de una guía telefónica Y llamar A ver como se consigue un anuncio El hecho de que yo me vea Entre comillas Para un grupo Quizás Bien Los clientes no me pagaban Porque entendían que yo no lo necesito Entonces la gente entiende Que como yo no lo necesito Mi familia vive de que Eso no es favorable De negociación De saber negociar Pero tú decías Que a ti no te dieron oportunidades Que tú todo lo fabricaste Tú fuiste Te sentabas en los sitios Si tú tuvieras Otro tipo de físico Ni te dejaras entrar Gracias Gracias Bueno mi amor Pero ya eso es Yo suponer muchas cosas Hay gente que se ve miles de veces Y vos Peralta Si fuera de Selva Llega aquí Suelte y vos El mirador la eco Uniforme blanco Cuidándolo muchachos Talentosísima Dígame Acoso Ha sufrido acoso en el medio Porque tú eres una mujer Que está buena Claro Seguro Es bonita y está buena Ella tiene las dos cualidades Inteligente Inteligente Dile que cuente una anécdota Una anécdota Yo creo que todo el mundo Ha tenido propuestas Siempre hay gente freca Y falta de respeto Y gente sin oficio Pero la gente propone Y tú dispones No le gustó Y tu propia diplomática ¿Tuviste propuestas? Pero todos los días Y toda la vida Tú vas a tener propuestas La mujer que trabaja en un banco También va a tener propuestas Todo el mundo tiene propuestas Pero Iván Estamos hablando tú Que te ha movido mucho En el sentido Que la vida te ha golpeado Tú eres una ola del mar Que te mueve por aquí Por Vivian Baja para acá Oye tú lo dices en chiste Pero eso no es fácil Yo sé Oye lo goza Oye Pero hay una propuesta Pero hay una propuesta Que tú lo pensaste Casi Casi Entro Y me tomaron No Pero si te digo Que quizá Porque Yo tuve muchos temas De situaciones familiares De salud también Con mi mamá Entonces Tú tienes que estar en la mente Tú tienes que estaría Quizá en mi momento Para tú entender El por qué No No Entender del país que yo vengo De la endocicracia De cómo te crían De la familia que yo vengo O sea Es muy difícil ¿Te gustan los dominicanos? Amo a República Dominicana Y todo lo que conlleva a República Dominicana No Más difícil Al llegar acá Adaptarte Quizás Que Yo recuerdo la primera vez Que yo salí a la calle Y yo sentí que alguien Me estaba pitando O que alguien me quería Como saludar O Tú sabes que Los piropos Sí, sí, sí Eso mismo Yo recuerdo la primera vez Que yo lo escuché Eso sale siempre a mí Te encontraste eso extraño Te encontraste Te lo juro por lo más sagrado Que la primera vez Yo dije Pero no es a mí Porque tú sabes Tú cómo que no te acostumbras A eso Ahora maestro Pregúntale lo mejor Que de República Dominicana Lo mejor Lo mejor Que no pueden morir En un bombardeo Que más No Aparte No, pero no me minimices Serbia No, no, no Te voy a decir algo Sí, te voy a decir algo Humedoso De todos Espérate Dios mío El diablo Santiago No, no Déjalo, déjalo, déjalo Yo te voy a decir una cosa Ojalá muchos países Con el debido respeto De los demás Ojalá muchos países Levantarse de la forma Que lo ha hecho Serbia Tanto en infraestructura Como economía Como lo ha podido hacer En un sinnúmero de factores O sea Ahora mismo tú vas a Serbia Y verdaderamente Si no es porque han dejado Varias instituciones Y varios lugares Para que quede en la historia Y no se olvide El bombardeo del 99 Pues tú no te percatas De que es un país Que pasó guerras mundiales Que es un territorio De mucha historia O sea Que ojalá muchos levantarse Pero lo mejor De la República Dominicana La solidaridad Yo nunca pensé Que sin hablar el español Me iban a llevar Un plato de comida Claro porque tú eres una rubia Y vos pasa hambre Y vos pasa hambre Tú estás loco por decir Que es porque yo soy rubia Vílame No, no Yo no estoy Tu capacidad De educación Intelectual Cultural Y todo eso No le estoy Tú sabes Echando a un lado Pero hemos visto Un ejemplo Yo vi un video En Instagram Sí Síganme en TikTok A los focus.music Dios mío Por favor Soy tiktokero ahora Yo como yo diga Ahí la luz Ahí la luz Yo cambio Yo no cambio el video El dominicano Ahorita abre una plataforma Que se hace Y en Europa Este experimento En Europa Yo lo vi En Europa No sé el país Ni la ciudad Porque no vamos A levantar falsa calumnia Sí Un joven Se hizo pasar por ciego Un morenito Con unos lentes aquí Grandotes Un bastón Y cuando trataba De agarrar las manos De las personas Como para que le ayude Se espantaban Se espantaban Sí Andaba con un blanquito Alto Haciendo el mismo papel Con los mismos lentes El mismo bastón Y todo el mundo Le agarraba la mano Eso es verdad Para ayudarlo Para ayudarlo Para acompañarlo Sí El morenito Le tocaba por atrás Y cuando volteaban Muchachos Le quitaban la mano Quítate Se asustaban Cuando el niño blanquito Le tocaba la mano por atrás Lo agarraban Y lo ayudaban Ajá Claro Una vaina Una cosa Selvia ¿Cuánto cuesta Tienen euros Ustedes ya? Sí Se usa el euro Y se usa la moneda original Que es el diner El diner ¿Cuánto cuesta? Te voy a llevar para Selvia Ya tú estás Pero no se vio el apellido No se vio la moneda No tranquilo Yo voy a averiguar algo ¿Cuánto vale un euro? ¿Cuántos euros? ¿Un euro cuánto diner son? 1700 1700 O sea la inflación Está ready ahí Maestro ¿Puede usted uno Con un par de pesos Para allá? Rinde Para Selvia Sí Para de vueltecita Lo estoy reforzando Para limpiar la familia Para limpiar la familia Y tu personalidad Sí es normal Allá en Selvia Sí Así como tú Sí Es normal Sí Porque aquí Es carencia Una mujer así como tú Eso no es verdad maestro Aquí son dos excelencias Aquí hay muchas mujeres bonitas No tengo que ir a ninguna parte Donde hay belleza Se ven todos los días Maestro Maestro No, no Aquí sí claro Se lesiona Mírame ¿Cómo la gente en Selvia Se entretiene? Tú sabes que Wow La vida nocturna Es muy La vida nocturna en Selvia Sobre todo en la parte de Belgrado Es muy reconocida por la región Es una Belgrado es una de las ciudades Más movidas Una ciudad que no duerme Ay Que no duerme De hecho Exactamente Exactamente De hecho muchos países Van para allá justamente a eso Buscar vida nocturna Hay farándula ya Hay farándula ¿Tú has pensado hacer televisión allá En algún momento? Déjame decir La televisión de ayer Existe una mamá y yo Están allá Mi amor Existe Big Brother Existe Incluso hay unos estudios enormes Porque Selvia produce mucho contenido Existe una Hay muchos programas muy buenos Hay bunkers Una vital Es un set enormes Set enormes O sea que en televisión hay Gustamos los latinos por allá Gustan los latinos a ustedes Y hay mucha gente hablando español Ya Hay mucha gente hablando español Hay dominicanos allá Hay dominicanos No en todos los lados De hecho hay dominicanos casados con Serbia Ah no No que raro Que raro maestro Una pregunta Con 5 mil euros se pasa un fin de semana duro en Serbia Ruling Si si tu puedes Maestro Prepara el viaje Selvia tour Vamos a transmitir allá El viaje Selvia tour maestro Un selvia tour Si maestro 4 o 5 días maestro De verdad Transmisión en vivo Soporto feliz Desde Belgrado Tiene un problema paralelo aquí Hace unos años Con el antiguo canciller Se hizo un acuerdo Una firma de acuerdo Exacto Para suprimir el visado Los dominicanos Se logró concretizar esa parte Mira lo que pasa Eso fue en el 2018 Exactamente Vino el canciller de Serbia Y hicieron una firma de acuerdo Para suspensión de visas Para pasaportes ordinarios Y diplomáticos 6 meses creo que le van a dar Si El problema es que Obviamente el para pasaportes diplomáticos Ya está puesto O sea ya si funciona Pero el de pasaportes ordinarios Aún está dentro de Algunas cosas que tienen que firmar República Dominicana Otra Serbia Y se firmaron varios acuerdos En esa ocasión Incluso un intercambio deportivo Exacto Porque obviamente sabemos Que el deporte de Serbia Que es el tenis El basquetbol El fútbol Que era una intención De hacer un intercambio cultural Y obviamente Como es el dominicano Como es el dominicano Que es mi raza Que yo hago ¿Verdad? Somos especiales Viene Como no están En el territorio Schengen No están oficialmente En el territorio Schengen Si quitan esa visa El visado para Serbia Todo el mundo Volamos para Serbia Para cruzar Derecho Con escala en Alemania Que hay Con escala en Bain Nos quedamos en el tránsito Un juego de sabor En Serbia Honrón El tipo se vuela A la cerca ¿Entendiste? Entonces vamos a pie Cruzando así Y nos metemos a París A pie maestro A pie En bicicleta Yo no me voy a poner Echar para decir Que todo dominicano Todo ciudadano dominicano Con pasaporte dominicano Que tenga visa Schengen O de Estados Unidos Puede entrar sin visa de Serbia De que la gente fuma mucho Y en Serbia ¿Verdad? Yo no sé Y bebe mucho Bebe muchísimo Muchísimo Nosotros tenemos la bebida Lo de la visa Repítelo otra vez Todo ciudadano dominicano Que tenga visa americana O visa Schengen No necesita visado Para entrar a Serbia Residencia Santiago Pero para eso Ahora bien Lo de la bebida Yo creo que poca gente Bebe Nosotros vemos mucho Una bebida que se llama Rakia Que tiene 55% de alcohol El diantre Ah pero el hígado La gasolina Esa es la bebida Típica de nosotros Típica Mira No porque tú tienes que entender Que nosotros tenemos Clima en diciembre Menos 20 No me hable de eso Mi amor Y que esa nieve da frío ¿Cuántos noviados dominicanos Te has tenido? Pocos Pocos Pero que han rendido Ivana Te gusta moreno Es moreno el hombre Te gusta A mi me gusta el hombre Que me sabe conquistar El doctor tiene chance Tendría chance No no Espera ¿Cómo es el hombre Que sabe conquistar a Ivana? ¿Cómo es la conquista? Revela los secretos Tiene que ser un hombre Con carácter Un hombre con fuerza O sea Cuando digo fuerza Me refiero Con fuerza económica No 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 Con fuerza Mira lo que pasa Yo soy una mujer Con mucho carácter Yo no pudiera tener Al lado mío un hombre Que todo me diga que sí Flojo ¿De qué sí mi amor? Tú sabes Como que te domine Que te enfrente Que te enfrente Continuamos Sí Familiar Sigue Ya sé por dónde tú vas Te estoy viendo No yo no no Yo te voy a hacer una pregunta Espérate Sigue Familiar Que sea mi cómplice Ay O sea Tú vas atrás Con una gente Y que vaya contigo Maneja el motor Pero de verdad Como que mi cómplice Que mi cómplice Maestro Sigue en TikTok Que como que lo siento Con buena vibra Te siento con una vibra Increíble Entra un noche Listo bueno No es que es el uno Maestro Después yo lo voy bajando ¿Cómo que yo llego Aquí antes de ustedes Vaya Te lo digo Deje de hablar A casa blanca otra vez Buena comunicación Y ya mi amor Lo demás Una vaina Que me guste Porque te gusta el tiempo Ok Pero como no le entra Ivana Por Instagram Puede ser O enví ¿Tú revisas lo de M? Sí ¿Qué? Sí ¿Has contestado lo de M? Claro Atención Vígan lo de M Claro Sí Ah no Porque hay mujeres Que no contestan lo de M Ven la madre Claro Ivana ¿Tú estás soltera? Ay soy una mujer Que me siento feliz Tú ves Está mareando ¿Qué es eso? Está mareando Soltera pero no sola Tiene novio Soltera pero no sola Tiene amante Amigo con derechos Es complicado Yo estoy muy enamorada En estos momentos ¿De quién? ¿De quién? De la vida ¿Tú te vas a decir de quién? Y hay quien con derecho Espérense Espérense Pero de la persona Que tú estás enamorada ¿Es tu pareja? Sí claro ¿Están juntos? Sí Ah ya O sea que sí Tienen pareja Bueno Lo que Santiago Que dice Una vaina Ok No me digas quién es Entonces La vaina es que ¿Por qué tú no lo presentes Al mundo entonces? Pero tú no sabes Si yo la presenté Y tú no te enteraste Ay Pero tú lo estás Encontiendo aquí ¿Cómo se llama? Hubo una foto reciente ¿Tú no sabes? En tu Instagram ¿De dónde es? ¿De dónde es? Quizá tú la has visto muchísimo Y tú no sabes O una vaina Es morenito él No lo sé Una vaina Espera Espera Oye Oye Calma Calma público Calma público Esto es un dígalo como pueda Calma público Por favor Calma El pasado jueves A los Fox Radio Transmite Lunes y jueves Estamos en TikTok Los Fox Punto Music Transmite Vamos a transmitir Escúchenme Perdón Por favor Nosotros siempre tenemos La innovación en este país Primer programa Que va a hacer live streaming De su show En TikTok Esta noche Pero al mismo tiempo Que en YouTube Al mismo tiempo Eso nadie lo había hecho Ya Ya usted sabe Ya usted sabe No, no Ya usted sabe Qué locura Ya usted sabe Los otros Pasado mañana Todo el mundo Si lo hace Lo voy a criticar No, no No, no Maestro No se puede No, no Las innovaciones No se pueden criticar No, no Pero a ti Pero no que copien No, se puede Que lo hagan Que copien Eso no es algo mío Tampoco propio Ok, dale Lo hace King Ligish El que pique lo hace Él transmite por ahí Pero aquí soy el primero Ok Entonces A los pocos puntos Entonces resulta Que el pasado jueves Teníamos un en vivo aquí Con Alexandra MVP Alexandra MVP Que mi gente de Puerto Rico Me enteré Que bueno siempre Que Tener esa parte informativa De los en vivos Yo desconocía Que en el aeropuerto De San Juan Hay dos salones VIP Atención mi gente Todo el que viaja A Puerto Rico Por el aeropuerto De San Juan Si quieren tener Un área más cómoda Más privada Más privada Hay dos salones VIP Usted se dirige A información Luego de que pasa Migración Y pregunta Y le dirán Porque me dijeron Es como Polizquierda Que este que lo otro Entonces para que la gente Que quiera Tener un servicio Más íntimo Y más cómodo En el aeropuerto Hay dos salones VIP Ok Así que utilícenlo Que ni Alexandra Sabía ese dato Para que sepa Para que tú veas Si me lo dieron Luego del en vivo En el en vivo Tú entras en un momento En el en vivo Y te sientes Las piernas Negativas Del doctor Nath No no perdón En el medio de las piernas En el medio Peor Se sentó en las piernas En las piernas Eso es algo normal En ti Sentarte Sentarte Las piernas De un hombre Y más en un en vivo Con cien mil personas Lo primero es que nunca Me senté en las piernas Del doctor ¿Dónde te sentaste? Mira la silla Estaba así Hazlo con el maestro No mi amor No vuelvo a dar ejemplos Pero espérame No vuelvo a dar ejemplos Así es peor No mi amor No vuelvo a dar ejemplos Porque así se siente mal La vaina Maestro Pero yo te hacía más serio Por favor Pero te estoy diciendo Que así se siente mal Maestro Se siente mal Que el siente la pierna Porque la pierna Se siente la pierna Lo que pasa es que Lo primero es que yo no iba a entrar Nunca y tú lo sabes Porque yo no Yo no fui a eso Yo fui a acompañar A una persona Que tenía una entrevista ahí Y bueno Quizás por la confianza Que yo tengo Con el doctor De muchos años Conociéndonos Te lo juro Hay cosas que tú haces en el momento Que tú la ves tan genuina Tan No como la gente Lo quiere ver Porque la gente Está falta de morbo Que simplemente yo dije No es normal Que una rubia como tú Se le siente a un Porque no es normal No porque yo le hice Como lo hubiera hecho Con cualquier otro Otra cosa Tú mencionas Yo me lo encontré Muy raro Muy íntimo No raro Porque tú Tú has mantenido Públicamente Pero yo falta El respeto a alguien No, escúchame Es que ese tipo de Conductas Conductas Que son De chelcha de amigos Pero ya en un apartamento No se ve en televisión Y menos en YouTube Tú me entiendes Sí ¿Por qué te sale eso a ti? Y más cuando No con Nabil O Chico Sánchez Ok Lo primero es que yo No conozco a Nabil No conozco a Chico Sánchez No tengo esa O sea, nunca he compartido con ellos La que tenía Al otro extremo Era Alexandra de Víteli Y obviamente Él lo tenía al lado Porque yo estaba Y tú sabes donde yo estaba Pero él dijo Que él siempre De haber estado enamorado de ti Ajá Te lo vio Y por qué te ríes así Bueno Esa risita Te lo vio públicamente Y dice El doctor Natra Siempre ha llegado Diez minutos antes A los en vivo Yo dije Ivana Estará por aquí un tiempo Y ya a las siete de la noche Una hora y pico Una hora y pico Mira, de hecho Él ha dicho Que ha dormido con amigas Tú eres una de esas amigas Con las que no has dormido No ¿Tuvieron algún romance antes? Tú y el doctor No No, pero tú te ríes Yo te ríes No, si te ríes Tu sonrisa dice otra cosa Pero yo me río por tu pregunta No, la forma de cómo te ríes Hubo un chile y mameo antes Tiene el doctor Nunca Nunca se dio un besito Antes no Ahora sí Y por qué su relación es tan íntima Pero no lo negó Pero lo íntimo es Porque quizás para ti Tú lo ves íntimo Porque quizás para ti Si tú hicieras eso Tú sientes que fue una relación íntima Para mí fue simplemente Entré en algo rápido Que estaba en vivo Tuve dos opciones Simplemente lo vi como Bueno, déjame hacer esto rápido No Vamos a entrar en contexto Ay, Dios mío ¿Qué tiempo tú tienes conociendo A Vincent Calmoa? El mismo tiempo que a ti Y el mismo tiempo que a Alexandra Algunos once, doce años Ok Ay, ñeñe ¿Cómo es la convivencia entre ustedes? ¿Hablan de manera continua? ¿Convivencia? Sí, hablan así Ven Déjate llevar, ven Ah Fluye, fluye Habla Escúseme Me encanta esto Habla Sí, tenemos el programa de las doce Gracias 100% Hasta el punto de que Ok Yo no puedo hoy Mírame Hablan de manera constante Porque tú y yo no hablamos siempre Hablamos Duramos años sin hablar Porque tú no respondes Bueno La idea es así Ok Hablan de manera constante Han salido a cenar Han salido a comer Han salido Que se yo A un río ¿Sí o no? No, no, no No, nunca Nunca se han visto en ningún lado En la emisora Entonces Esa confianza Esa confianza de emisora Solamente de visita a emisora Te voy a decir la verdad De la poca gente en el medio artístico Que yo tuve quizás No sé cómo llamar Yo soy una persona que reconozco mis debilidades y mis virtudes A ver, si yo no domino un tema Yo busco el mejor O una persona que sepa de eso Si yo voy a entrevistar a un urbano O alguien que yo entiendo que domine ese tema Obviamente mejor que yo Pues yo le voy a solicitar ayuda El único que me ha dado la mano en cuanto a eso Que me ha dicho Mira, tú le puedes preguntar esto, esto y esto Siempre ha sido el doctor Porque aquí hay compañeros que tú le preguntas y te dicen Yo no sé, tú sabes qué preguntarle O sea Entonces, él ha sido muy solidario conmigo La persona de la que tú estás enamorada No es Vincent Calmona Yo no sé de quién yo No te puedo decir Pero dime una cosa No, es que marea No eres sincera No eres sincera, estás mareando Ahí es donde está la diferencia Espérense, espérense Mareo Señores, cuando es no, es no ¿Qué hacen los gringos? ¿Qué hacen los gringos en el consulado? No, ya O sí, sí Claro, sí, sí Te está mareando, es mareadora ¿Qué sabes? ¿Qué yo sé? ¿Qué sabemos? Yo no sé nada de eso ¿Qué es el doctor? Yo no hablo con el doctor Para mí el doctor es tu novio Pero mi amor, tú me casaste Me divorciaste y me lo pusiste No, no, no Quien te casó fue Santiago Yo no Ahora, ¿te encuentras el doctor atractivo, bonito? Me encuentro que el doctor es un tipo muy preparado No, no, no Mareo ¿Tú te fijarías en un hombre como el doctor? ¡Esa me la pregunta es mareo! ¿Tú te fijarías en un hombre como el doctor? O sea, será un prototipo Pero que ahora mismo yo no tengo ojos para nadie, muchachos Ok, mi amor, ¿qué atributos tú ves en el doctor que te gusten a ti como mujer? Dime Un tipo reparado Ok Muy familiar Amigo de sus amigos Escúchame, mírame Tú hablas teorista Tú hablas teorista No, pero yo me voy de aquí No, no No, no Tranquilo La puerta tiene seguro, tú no sales Usted habla ahorita de las cualidades, las virtudes que debe tener un hombre para conquistar a Ivana ¿Verdad? La selvia dominicana Dijiste, un tipo familiar, que sea tu cómplice ¿Qué más fue? Fuerte Trabajador Trabajador De carácter De carácter El doctor tiene carácter Es súper familiar Sí, súper Es fuerte Yo creo que él es el presidente de Pro Familia ¿Entendí? Es un tipo que es cómplice Sí Sí Cómplice Buena gente Buena gente Y buena gente Y yo lo grande del caso ¿Trabajador? ¿Serio? No, lo más grande del caso es que no habla El tipo es por abajito Sí Discreto Discreto Y siempre a los morenitos les gustan las rubias Discreción Y a las rubias a los morenitos Pero es más, esto no daña la baila Discreción ¿El doctor Nathra encaja en ese perfil? Por lo que tú acabas de escribir, sí Pudiera encajar Ok Ok, gracias Ya Ya, gracias Se te quitó un pedazo ¿Cómo? Podría ser el doctor Nathra Ok, obviemos que sea el tío Tú estás enamorado Vamos a soltar de ti Obviemos que Vamos a suponer que yo estoy soltera Lo que tú quieras decir That's right El doctor fuera un gran candidato para ti Fue un buen candidato si yo estuviera soltera ¿Por qué? Por todas las condiciones que tú acabas de decir de una persona Creo que toda mujer quisiera esas condiciones en un hombre ¿Y el físico te gusta? Mira lo que pasa Ya a mi edad, mi amor El físico es algo que pasa Ya tú no te fijas Porque tú piensas en perdurar con esa persona Ya eso de que si se ve bien, no se ve bien Yo creo que eso todo lo tuvimos en un momento dado de juventud Que era importante Hubo una mirada muy penetrante entre ustedes Sí Varias Las cámaras No, no, las cámaras Es la cámara Ahí está la entrevista en YouTube No, la mirada no mienten Cambió Cambió algo luego del jueves entre ustedes Oh sí, claro Han hablado un poquito más por WhatsApp Sí, hemos hablado más porque estuve realizándole una entrevista El sábado Sí, yo sé Que sale hoy Han hablado más en WhatsApp Porque le hizo una entrevista Así hemos hablado más Por eso ya Y una pregunta ¿Tu novio que tienes sintió celo o te dijo algo porque te le sentaste la pierna al doctor? Lo primero es que Se molestó Lo primero es que quítale de te la sentaste porque te lo está inventando ¿Y dónde te sentaste? Ok, te sentaste en una silla Ok, te sentaste en la silla con el doctor En la silla, exacto Ajá Maestro, no me hagas buscarle el video Él detrás de ti Y tú adentro de la pierna del peor Él abrió la pierna Él abrió la pierna Lo bueno es que la gente sabe que el maestro es muy creativo también Entonces ¿Pero qué le abrió la pierna en forma de... Pero maestro ¿Usted va a hablar o voy a hablar yo? Pero es que tú marea, no me marees Él es que... Está hablando serbio No, ella no Háblame español dominicano Él abrió la pierna y tú te metiste ahí Maestro, pero una pregunta ¿Tú le voces así a todas las mujeres? No importa, habla, no me marees Habla ¿A ti? Siente presión Mira, paga además, Denise Aumenta, Denise Él abrió la pierna Gracias, maestro Y tú te sentaste adentro de la pierna Te voy a responder ya Maestro, maestro Maestro, eso es irrelevante Gracias La respuesta es si mi pareja se sintió saludable No, un hombre muy seguro ¿Seguro? ¿Quién es tu crush? ¿Hombre que te gusta a ti? Wow Pero, mire Uy, doble voz ¿Quién es el hombre que te gusta a ti? De gustarme, de gustarme a un tipo que yo te diga Brandy Cooper Me parece espectacular No, tu dominicano Un acto de cine Dominicano Dominicano, dominicano, dominicano ¿No tengo? Un crush dominicano ¿Tu novio no es dominicano? ¿Eh? Ya Pero yo no salgo de una aquí No, porque Dominicano Es dominicano ¿Es dominicano? Es dominicano ¿Político? No ¿Empresario? Sí Ivana, descríbeme a tu hombre ideal De físico Ay, amiga, que ninguno se parece a Todo eso parece Es moreno Como que no hay perfil No, no Es blanquito Sí ¿Qué edad tiene? Ah, pero, ¿quieren el número cédula? El viejo, el joven El número cédula Dime la edad Mayorcito 40 50 50 No, entre 40 y 45 Ah, pero de joven Está bien Yo tengo 36 ¿Tú has estado con algún artista? Sí ¿Quién? Ah, pero dime Eso no es nada, ya pasó Urbano, urbano Urbano, no ¿Meringuero? No ¿Baladista? ¿Un salsero? Sí ¿Baladista? ¿Ella estuvo con un salsero? ¿Con un salsero? Sí, que se fue por Puerto Rico Salsero y baladista ¿Del nombre? ¿Del nombre? Salsero y baladista Salsero y baladista ¿Y qué miedo es? No hay que revivir los muertos Carlos Sí, era un bichito El jovencito Él estaba en clave No sé Ya te dije que sí Internacional Sí ¿Pero cómo se llama el tipo? Roberto Carlos Ya yo te respondí Estaba en clave En el grupo en clave Ya yo te respondí Esa es boricua Pero el baladista Se estaba muriendo Roberto Carlos No Pero un salsero más joven que yo Más joven que yo Más joven que yo ¿Y dónde lo conociste? Haciéndole una entrevista ¿A él? Ajá ¿Cómo era el doctor? ¿Cómo? Claro ¿Y qué te llamó la atención En una entrevista Que te enamoraste de ese salsero? ¿Pero tú vas a revivir Un tepetazo? No, una nec Para saber cómo Un entrevistado Termina comiéndose La entrevistadora Sí, eso No, comiéndose es otra cosa Ajá Yo me comprometí Con ese muchacho ¿Cómo? Sí ¿Y qué pasó? ¿Qué tiempo duró? Dos años Nosotros Oh, pero tú ¿Qué pasó? ¿Qué trabajo que está haciendo? Sí ¿Qué pasó? Eso no lo sabe nadie ¿Cómo que no, Ivana? Por Dios Es que eso pasé mucho Yo estaba trabajando con ¿Qué pasó? ¿El salsero? No, lo que pasa es que Ay, Dios mío Cuero Nada más No, no, mira ¿Y qué le pasa a este hombre? Es que no quiero entrar en ese tema Lo que pasa es que tendría que divulgar quizás cosas muy íntimas ¿Cuál es el hombre que tú más amado en tu vida? ¿El que tengo ahora? ¿Y si con el que duraste cinco años te oye? ¿Qué tú crees que pensarías? ¿Cuánto tiempo tiene, Ivana? ¿Qué duda? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes? Un tiempo prudente Ivana Si con el que duraste cinco años antes de ese ¿Te oye? ¿Qué tú crees que pensarías? Que también lo amé porque fue una relación bonita Lo que pasa es que tú amas de formas distintas Hay madurez Hay un sinnúmero de cosas que cambian Tú mismo evolucionas como ser humano Yo no soy la misma, Ivana, ni siquiera de hace un año Imagínate tú la de ahora Una pregunta busca Es verdad Anda, diantro ¿En qué tiempo, Ivana, ama a un hombre? Ah, mi amor, yo no tengo tiempo Vamos a ver, yo me asficio y me da una Pero mal Es lo que te estoy hablando Porque han criticado a Yailin Sí Que le dijo en Cuba a Tecachi en vivo Que te amo Bueno, eso no es nada Ellos tienen como seis meses conociendo menos No, pero no, pero acá como seis meses Señores, lo primero que Yo he dicho te amo a los dos meses No, pero vamos a ser realistas El que prolonga su felicidad, pierde Me paso a explicar Sí El que está pendiente a que si dijo te amo rápido O dejó su parte vulnerable Que son los sentimientos Porque él dirán, pierde Si tú te enamoraste a la semana Si tú tuviste una química Si tú sientes amor en un mes Eso está muy bien Porque la vida es muy corta Es verdad O sea, yo no tengo tiempo para amar Ivana, cuando tú maduras El amor pasa a segundo plano Mira lo que pasa A mí el amor me mueve mucho A ti te gustan como los árabes Míralo aquí el tipo Sí El salcero Todavía el salcero toca trombón Pero tú estás loco Mira cómo se puso Tú estás loco Mira cómo se puso Ay, ay, ay Porque le vas a hacer un daño a ese pobre muchacho Talentoso Ese tipo no lo que nadie Pero guarda a ese muchacho Ya lo guardé Ok ¿Qué tiempo tú tienes de relación actualmente? Yo dije un tiempo prudente ¿Qué es prudente? No, cuatro años no Un tiempo A mi amiga yo se lo digo en un café Los Habibi le gustan Al de ahora no se parece a nada en ese Yo sé En tus redes que tú dijiste Que tú no sabes si lo has publicado Solo aparecen figuras del entretenimiento No, yo lo dije en mis redes Yo dije tú quizás lo has visto Porque nos hemos encontrado Pero si tú lo sigues El novio tuyo en Instagram No Para que tú veas Diablo No, ni él me sigue a mí No nos seguimos ¿Y por qué? Por eso mismo ¿Por qué? Para que nadie sepa Es escondido Lo que pasa es que no es escondido Porque si tú te encuentras conmigo En un restaurante Que yo salgo muchísimo Que yo te voy a decir No es escondido Es privado O sea, un primo Pero es una persona Que primero no se dedica a nada de esto Es casado No es casado para nada Tiene hijos Tiene hijos Sí Es una persona que no se dedica a nada de esto Entiendo que Por la experiencia De lo que tú acabas de enseñar A ese Me enseñó a mí el medio De que cuando tú terminas una relación Que de por sí es doloroso Que fue mi caso ¿Cómo se llama el grupo ese? En clave En clave Cayó, se fue a pedir ¿Qué le pido? A jodió A jodió Si hubiera estado pegado a ese grupo Ivana no lo vota Ivana Pero cuando nosotros terminamos el grupo O sea, no hace muchos años de eso Mijo Yo tenía 25 años cuando eso Yo tengo 36 Si hubiera estado como la Fania Tú no lo votas ¿Tú has estado con un hombre casado alguna vez? No Nunca No Pero te han llegado ofertas para Mira Ivana, entonces estamos al lado De Ivana de Calcuta Sí No, mi amor de Calcuta no ¿Por qué de Calcuta? Yo te dije con el pensamiento Sí Con el pensamiento Sí ¿No te has pegado un cuernito? Tenían una pareja Pero yo te voy a hacer una pregunta ¿Por qué yo voy a pegar cuernos? Ey, ella ha admitido que ha pegado cuernos Pero está bien Y te aseguro que no está orgullosa de eso Bueno, bueno ¿Han sido sincera? Con 19 añitos ya está Sí ¿Tú tienes 19 años? Sí Espera, espera, espera Tú tienes 19 años Sí 19 años Y ella lo ha admitido Y lo dice la amiga Lo ha dicho Ella es una doña Lo ha dicho con valor ella No me busquen Yo soy una doña Al lado tuyo Son cosas que pasan Generación a los pocos Empoderada Cosas que pasan Ay, Dios mío Óyeme, yo acabo de descubrir Que yo estoy de mano en este grupo ¿Eh? Ella es una doña Al lado tuya No ¿Qué tiempo tú le das al empresario Para que te dé ese anillo Y ustedes se casen? Porque ya es que tú hablas de doña Y de daña Claro Lo primero que yo me comprometí dos veces ya Ok O sea que eso no es algo que sea Que yo tenga necesidad de Ni sueña ya con eso Porque yo me paso dos veces Ajá Tú te mudaría con él Yo devolví los anillos Ay, yo me quedo con él Yo los devolví Tú te mudarías con él O sea, sin casar Tú te quedarías Todavía no te puedo Ah, pues tú y Franklin Mirabal Están ahí El señor de los anillos Y la señora de los anillos Te has pedido Tú me vas a comprar con Franklin No, digo yo Con el de mi respeto De Franklin Mirabal Para que lo de Franklin Franklin El regalo más caro Que te ha dado un jebo a ti Te ha puesto ahí El regalo Eh, el viaje a Serbia Con mi familia ¿Por qué? Eso fue el año pasado Sí En abril Ah, pues ya tiene más años De los niños Es conciencia Tú eres un investigador privado Bueno, ahora maestro Tres meses en Serbia Mandando Pero que es caro Por el valor sentimental No, no, no Es que es costoso Tú irte de un país Por tres meses Pero tú tienes otro También que es bien caro No te voy a tirar Para adelante Pero tú tienes otro Dígalo Dígalo O sea, tú estás trabajando De Mac y Vitaly Vitaly Oh, oh, oh Oh, oh Diablo, ese tito Se hace vaina Ese tito El tito El tito El tito El tito El tito Lo tiene loco Lo traicionó Perdón Dennis Dennis Manejo No le quieres responder a Sandra Sí No le quieres decir regalo ¿Qué es lo que tú? Para que no estamos hablando de Sandra Está aquí teniendo regalo Pero dígela para adelante Para ti Ella, pero le entreviste a ella Pero voy a terminar de hablar yo o no Ella Tú sí te quejas Sí, ¿y qué? Y tú sí me controlas Tóntate quieta que tú no entrevistas Sí, tranquila, relajate Esto no es con Yana Esto es la generación a los foques Ya, oh, oh Esto es candela Y que hagan lo de tus sentimientos No, no, no Estoy tequila rápido Dígela con Yana Sí Mucho respeto a Yana Te quiero Sí, Yana La única que entrevistó a Danilo Dura Contrae de su gana Para ir a hacer una pregunta Gracias ¿Tú me vas a hacer una pregunta? Sí, por favor Responde esa El regalo Tú ves que no me dejas hablar Gracias No, ya, bye Ven, el regalo ¿Un Mercedes Benz fue que te regalaron? No Ok ¿O una Mercedes? No Ok ¿Y cuál fue? ¿Una casa? ¿Un apartamento? Pero dile Una changán ¿Una changán? No, 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 no ¿Un vehículo? ¿Te estoy diciendo que no? ¿No te voy a mentir? Dennis habla Ah, te miento Toma No, no, está bien No, no le han regalado nada Diablo, cuánto mareo Me han regalado Te acabo de decir que eso Aunque tú no lo creas Tú saliste tres meses de tu país O sea, de este Mi país, viste Dije mi país Ah, el cálculo de cuánto entonces Se fue en el viaje Once mil dólares Ah, mi amor ¿Y por qué yo? No, mi amor, mucho más Un veinte mil dólares ¿De veinticinco? Ah, pero te van a calcular Lo cual tu ajeno ¿Pero que te una entrevista? ¿A un artista? ¿Yo no soy artista? No, tú eres famosa Tú tienes arte Tú eres famoso No, no, tú tienes arte Es lo que haces Dale, Ana Ah, ya Gracias Oye Cámaras y micrófonos para Ana Adelante Ana, yo me voy a Ana me asusto Porque Ana es como de la gente Que tú le ves como que Tranquilita Y tira durísimo Y con 19 años Muchacho Se me lleva a mí Una cosa Tú trabajaste en Omelette Radio ¿Verdad? Creé Omelette Radio Entonces tú tuviste Un problema con Jessica Pereira ¿Qué pasó ahí? No, no tuve problema ¿Segura? Hasta donde yo sepa, ¿no? Tú sabes algo, dilo Si tú sabes algo Me encantaría que lo dijeras Es que es el meneo Que tú quieres que nosotros Contestemos tus preguntas Está mareando Pero el meneo Salió Esta entrevista ha sido Nosotros respondiéndonos Nosotros mismos Porque ella ama Una hora Lleva 46 minutos Mareando Ok, pero tú saliste Siendo amiga de ella Pero es que yo no pude salir Porque el proyecto Era de nosotras Entonces, ¿cómo yo voy a salir De un proyecto que es mío? De hecho, Jessica se va afuera A trabajar en la mega Y yo quedo con Omelette Cinco años después ¿Qué te opinas De lo que dijo Denise Que se la han querido comer Que Jessica fue gente Después que estuvo en Alofoque? Pero ¿y por qué a mí me hacen Esas preguntas? Pero Ivana Tampoco puede responder esa tú Puedo responder Pero tampoco le va a gustar Porque lo que dice Que yo respondo no gusta Pues responde Yo entiendo Que ella es una mujer Que ha construido Su carrera Hace muchos años Es una persona Muy trabajadora Y entiendo Que ella Era una figura Ya establecida Y que por eso Tú también Trabajaron Conjuntas Dos figuras establecidas Que trabajaron juntas ¿No te gustó? No, bien Fue buena Claro Yo entiendo Que ella es una mujer Muy preparada Y lo más importante Entiendo que una persona Muy trabajadora Muy trabajadora Eso es lo que yo puedo decir Y no pudiera decirte Que tuve problemas Porque Homeles duró Nueve años al aire Yo fui allá Tú fuiste Tú fuiste Amiga Bueno, era amiga de Jessica De Alexandra también Soy amiga de las dos Ojo Déjame explicarte algo por favor Porque papá Dios Ayúdame aquí Yo soy muy amiga O sea Alexandra es una persona Que yo quiero Adoro y amo Y Santiago lo sabe Porque le consta Que tenemos una amistad Muy estrecha Muy bonita Y las dos para mí Son personas que formaron Parte de mi vida O tienen parte de mi vida Importante Entonces Es complicado eso ¿Cómo tú manejas eso? Ojo No hablo con ninguna De la dos de la otra Porque nunca Déjame aprovechar De la dos de la otra tampoco Déjame aprovechar Para decir que yo no resté méritos A la carrera de Jessica Pereira Pero ¿Cómo tú manejas ese balance Cuando tú ves O estás en el medio De una situación Sí Donde una le tira a la otra? Prefiero no opinar De hecho ninguna de las dos Nunca me ha hablado de la otra Quizás porque saben Ok ¿Cuál fue tu posición Ante ese caso entonces? Ahí mismo Como amiga de Alexandra Yo tengo que ir haciendo Más coro con Alexandra Que con Jessica Siempre Claro No me mare Pero óyeme Tú estás ¿A quién conociste primero? A Jessica A Jessica A Alexandra la conocimos El mismo día las dos Ok mi pregunta Iván Las dos la conocimos El mismo día ¿Cómo manejaste la situación Entre las dos? Yo realmente Lo que te puedo decir Que Va a sonar Va a sonar Ay Dios mío Dale mi amor Que te estamos apoyando aquí Un grupo de apoyo Mira lo que yo entiendo Es que las dos Son mujeres Que saben hacer su trabajo Creo que las dos Son muy preparadas Una es la mejor En el marketing Porque hay que dárselo Y la otra Sabe muy bien Lo que funciona también Porque tú tampoco Tú no le tiras a una gente Que tú sabes Que no te va a responder Eso es como cuando René Calle a tres Se le hace una tiradera a alguien Él sabe que tiene La misma fuerza Para devolvérsela Y entiendo que lo mismo Pasa con ellas Las dos tienen la misma fuerza De hacer lo que les da la gana Si las dos están En un precipicio Y hay que darle la mano ¿A cuál tú le das la mano Para salvarla? A Alessandra o a Jessica No, no, no Esa pregunta me la hizo El doctor en la entrevista ¿Trabajarías con Jessica de nuevo? Yo no he visto la entrevista ¿Trabajarías con Jessica de nuevo? Pero por supuesto ¿Aceptarías una oferta De trabajo De su programa? ¿Te gusta el programa de ella? ¿Te gusta su programa? ¿Con cuál te sentirías mejor? ¿Con Jessica trabajando O con Alessandra? Dí que sí Que tú trabajas con todo el mundo Porque uno no sabe Dónde va a parar Realmente Yo me sentiría bien Donde quiera Que yo puedo llevarle pan A mi casa Dame los trucos Porque tú eres extranjera Y eres aquí Productora Tiene que tener un miedo Ahora mismo Espérate Jessica igual Alessandra igual Y vemos Mujeres Diferentes nacionalidades Que llegan aquí Y se estabilizan Por encima de la dominicana ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Cuál es la vaina? Yo creo que las tres Hemos pasado mucho trabajo Las tres tuvimos Situaciones muy difíciles Donde había que sacar Adelante a la familia Cada una por su lado Jessica tuvo que traer Su familia de Venezuela El físico Tiene que ver ahí Ah, es que yo quiero Entrar con el maestro ¿Y ahora? ¿Por qué tú tienes El físico? Son mujeres bellas maestras El físico importa Explíqueme maestro Pero que ellos dicen que no Pero claro Claro que te ayuda Que siempre anda Buscando la belleza Las mujeres bonitas Así como tú Que se vean bien Como un cuerpo Vamos a verlo también En el lado masculino Daniel Sarkos ¿Quién más? Vaina Villalobos Que hizo imposible La vida a todo el mundo En telemicro Pensando que era gente Y los votantes Que eso era de él Los mandamos rápido Los mandamos allá Ponte Maduro Los mandamos a Ponte Maduro ¿Quién más? Bonitillo así Joel López Joel El dominicano No extranjero Ah extranjero Ali David Lo dueño del circo Ali David Es mujer ese Pero ustedes están equivocados Porque el ser extranjero Es muy difícil En el sentido de que por ejemplo ¿Y tú te encuentras Joel López Bonito? Ander Diablo ¿Habla? Pero habla Sí, él es bonito Sí Él es lindo O sea, es buen mozo ¿Tú pegarías cuerno Con un hombre como Joel? Vamos a revisar CDM Yo no pego cuerno ya Pero tú dijiste Que sí Yo pegué cuerno una vez Dios mío Te ha mandado CDM Joel a ti No lo dudes Los peloteros Ivana Ivana ¿Qué no te gusta De República Dominicana? ¿Qué no te gusta? Que tú viste Que tú dices No me gusta esto del país Una cosa Tú estás hablando Disparate aquí ¿Alguien borró Todo lo DM? ¿De verdad? Ah, pero espera ¿De verdad? Ahora una pregunta ¿Y quién fue que lo borró? Ahora una pregunta ¿Joel López Te ha escrito un DM Aunque sea por una entrevista O un podcast? Yo no sé Yo no sé Yo trabajé con Joel López En The Voice Dominicana Sí, pero en The Voice No era de él Sí, pero yo hablaba con él Normal Era mi compañero de trabajo Ivana ¿Qué no te gusta del país? Ivana Ya sé quién eres tú La mirada que te hiciste Fue interesante La mirada que te hiciste Ivana Es profunda la historia ¿Eres tú? Es muy profunda la historia Claro, claro ¿El qué? Huele el aire la contamos Ay, mi madre Ivana ¿Qué no? ¿Y al lado de quién Que estamos nosotros? Tan diablo Huele el azufre yo, diablo Dios mío ¿Cuántas víboras? ¿Qué no te gusta del país? Conténtame eso, quiero saber Ay, papá No, yo quiero saber Hasta yo quiero saber Después de los hombres frescos Esto no se sabe Dónde vayas Mira, que no me gusta Sí, que no tengo Wow, lo que pasa Que a veces tu mayor defecto Puede ser tu mayor virtud Tú sabes Tenemos Peña Gómez aquí Diablo, diablo Es marea Antes de responder Ya está mareando Como psicólogo ¿Qué tú dices? Pero es que yo sé Peña Gómez, ¿oíste? Peña Gómez, ¿oíste? Aprendí a trabajar, ¿verdad? Sí, Peña Gómez Peña Gómez, Peña Gómez Un aplauso Un aplauso para Peña Gómez Ofrezcome María Pero responde la pregunta ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros, madre? De nosotros El señal de protesta De que pensábamos De que nosotros Tenemos que tener Como 20 titulares Y nos lo dio ella Sí Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer O que sea 30 segundos Ok, 30 segundos O las víctimas Ay, papá Diablo, iba a ver La que no habla Diablo Va a ser el titular Yo sí abro ¿Qué te pasa? Muy poco ¿Tú sigues siendo diplomática? Sí Llevo 6 años Sí, pero que no lo veo ya en tus redes Lo que pasa es que traté de separar un poco una cosa de la otra Porque era un poco cuesta arriba, tú sabes Y mucha gente no entendía que A quien yo realmente le respondo Es a Serbia No a República Dominicana ¿Y qué te ha podido lograr Con relación entre Serbia y República Dominicana En tu etapa diplomática? Es lo que te dije O sea, se hicieron mucha firma de acuerdo En cuanto a la parte de deporte Incluso se jugó un partido amistoso Se hizo mucha ayuda En cuanto a intercambio de información Sobre todo en el tema de la pandemia La vacunación Cosas en las cuales quizás República Dominicana está avanzada O nosotros El tema del visado fue muy importante Porque una vez tú haces esa firma Pues obviamente se abran muchísimas más puertas Se hizo una firma de acuerdo Para sentarse en una mesa de negociación Que más adelante puede llevar a cabo A exportación e importación En ese número de cosas Y relaciones bilaterales Que creo que al final del día Eso no es más importante ¿En Santiago? Trae a Jokic un día ¿A quién? A Jokic ¿Sabes que yo conocí a Jokic? A Jokic Sí, lo conocí en un viaje que hice Ah, el de Serbia, ¿verdad? Sí, en el juego de la NBA Y tuve la oportunidad de conversar con él Un tipo muy, muy chévere Y la verdad que me sentí muy orgullosa ¿Quién era la NBA aburrida esa? ¿Tú sabías? Pero qué bien Sí, porque él no celebró Mira, yo soy tu Jokic aquí Él no celebró No celebró ni nada No, pero no hay que ser Ojalá y no clasifiquen el año que viene Porque tú no lo maltratas La NBA es show Sí Burry Lebrón Y él con la corona ahí Burry Lebrón Dice que no le importa Dice que rompiste este récord Pero si tú te fijas ¿Qué pasa? Vámonos por parte Por ejemplo, el que conoce el tenis Son tan secos Jokic Jokic, por ejemplo Perdón Sí, el tenista Nicola Jokic Él tampoco es una persona muy expresiva Ah, ustedes no son tan expresivos Yo porque Yo soy dominicana, acuérdate Yo soy muy expresiva ¿Qué diferencia hay entre los hombres de Serbia A los hombres de aquí? Que tú puedes decir la diferencia Entre estas dos naciones Muchísimas ¿Tú te casarías con un servio? Ay, Dios mío, Dios, perdóname No Bueno, pero Explícanos la diferencia Pero no porque Ya yo estoy muy El dominicano es un hombre Que está puesto para una mujer O sea, el dominicano Se entrega Se entrega Y el servio lo que va Dice, dice, dice No, no, no Dice, dice A pescar No, no Dice a pescar No, no, no El dominicano tiene mucha larga El dominicano te enamora por el oído El dominicano tú le dices que no Y él entiende que sí Ok El único, oye, el dominicano tú le dices que no Y él entiende La mujer me dijo que sí Pero te dije que no, amigo Es un sí Tú estás en el listado De dame la alcántara Entre la comunicadora Que han aguantado golpes de hombre Sabe que yo te lo digo, Julita Oh, Dios Date en el pecho, por favor Gracias Mira, boricua o dominicano Dominicano ¿Cuál es mejor sexualmente? ¿El de serio o el dominicano? No sé Oye, ahora Dice que ella vino de serio a los 14 años Oye, me quedo lo que decir el dominicano Pero ella ha vuelto Te lo dije ahorita Yo me quedo con el dominicano Ok, somos mejores entonces O sea, tú nunca tuviste novio o serio Sí, tuve novio o serio Ok Y a tu pareja dominicana Le gusta que tú le hables en serio Eso da morbo Fíjate que nunca le he hablado a nadie en serio Sí Tú no le darías una oportunidad Al mío, al mío, al mío Al mío Pero te dije que en este momento no puedo Sí, yo termino O sea, que si tú estás soltera Le da el chance No, nunca sabe Ay Chan, 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 chan Mira cómo lo mira El doctor gusta El doctor gusta de la sovia Queremos un doctorcito ya Otro, ya le hace falta otro hijo Dale esa emo ¿Por qué a mí la gente me ve como una fábrica de niños? Porque tú eres muy bella Tú arreglas una familia Tú arreglas porque tú eres muy bella Y él daña la tuya Tú arreglas una familia Él daña la tuya Tú arreglas la de Porque hombre que me ves, niño Familia que me conoce, niño Entonces, en conclusión En conclusión Un mensaje a Generación Aurofoque Ivana Mareo Gabilovich Que he aprendido de los mejores Gracias He aprendido de los mejores Que estoy muy agradecida con este país Que entiendo que al final del día Sentado en tu casa No va a pasar nada Hay que salir a buscar las oportunidades Y hay que perder la vergüenza A tocar las puertas Mientras más no le dicen Dele para allá Olvídese de eso Que lo más importante es su familia Un consejo a esa joven comunicadora Ana Beato Que se está abriendo en los medios de comunicación Ella está bien, yo te dije 19 años Ya yo recordé Ella está muy bien Sí ¿Cómo así Ivana? Hay algo que yo no sé Hay una espinita Ella está bien Que ella es una muchacha muy talentosa Es una muchacha muy preparada Si no, tú no la tuvieras sentada ahí Es una mujer que gusta mucho Que en el sentido de que crea contenido Sabe lo que tiene que hacer El consejo Pero ella está bien Ella está sentada Donde mucha gente quiere estar sentada Ella está mejor que mucha Ella está mejor que mucha gente quiere estar sentada Ella está mejor que mucha gente quiere estar sentada Ella está mejor que mucha gente quiere estar sentada Ella está mejor que mucha gente quiere estar sentada Ella está mejor que mucha gente quiere estar sentada Ella está mejor que mucha gente quiere estar